Un vehículo Nissan tipo Altima que tenía reporte de robo desde el pasado 2003 fue asegurado por elementos de seguridad pública estatal luego que lo detectaron en la avenida Las Torres a la altura de la región 221 con huellas de varios días estacionado. El encargado del grupo de la policía estatal señaló lo siguiente. En los recorridos que hacemos de vigilancia en la ciudad, siempre estamos pendientes de algún vehículo que se encuentre abandonado o que tenga alguna sospecha, que tenga algún problema, o en este caso de robo. Entonces encontramos el vehículo y verificamos en las bases de datos que tenemos para ver si tenía algún reporte y resultó positivo. Y ahorita se está haciendo cargo la policía judicial al respecto. El automóvil portaba las placas de circulación 874 SYB del Distrito Federal y lo había comprado de buena fe, Hace un año la señora Ixchel Maypech incluso le arreglaban el motor desde hace tres días. El auto Nissan Altima fue trasladado a los patios de la Procuraduría de Justicia en el estado mientras continúan con las investigaciones cómo es que llegó a Cancún ya que lo hurtaron en aguas calientes. En la cámara Jonathan Díaz, voz Ricardo Torres para Notavisión.